¿Qué es la democracia? De organizaciones políticas o de ideologías, sino también poblacionales. Nosotras siempre poníamos el tema de las mujeres, nos enfrentábamos a un escenario en donde, bueno, si fue tan grave, o sea, si es tan necesario hablar sobre estos temas, esto sí pasó en relación con la guerra o sencillamente es como esas cosas que pasan. Nos demoramos 10 años en que una sentencia incluyera temas de género, nos demoramos 10 años en que una sentencia reconociera la violencia sexual como un delito que le pasaba a las mujeres en el conflicto armado. Y entonces cuando se anuncia la negociación, las organizaciones de mujeres lo que decimos es no nos puede pasar lo mismo. Este proceso de justicia transicional no puede mirarse como un proceso que se hace para victimarios, sino que desde el principio las mujeres tienen que estar presentes. Sin lugar a dudas sí hubo un cambio en los territorios. En ese momento la presencia de los grupos armados se disminuyó y eso dio paso a que estos liderazgos de las mujeres pudieran comenzar a surgir y a emerger con unas agendas de paz muy marcadas, con unas agendas de paz impresionantes donde se comenzaba a hablar de economía del cuidado, donde se comenzaba a hablar de derechos laborales, donde se comenzaba a hablar con mucha fuerza de participación política y también de una narrativa entre ellas como de la, no la resiliencia, de la resistencia y de la barraquera que tenían las mujeres en Colombia para aplicar y para lanzarse a cargos de elección popular. Yo creo que de los casos más sorprendentes cuando uno revisa qué países están implementando la resolución 1325 de Naciones Unidas, salta el de Colombia. Y es porque precisamente la resolución está enfocada en generar escenarios de construcción de paz y seguridad para las mujeres. Lo que busca hacer esta resolución es generar recomendaciones de política pública que permitan nivelar esos escenarios, reconocer la afectación diferente y de ahí proponer soluciones a estos problemas que ha generado el conflicto. El trabajo que hemos realizado desde Sisma con otras organizaciones de mujeres para visibilizar la 1325 han sido sobre todo acciones, primero para comunicar que la 1325 existe, que es una herramienta efectiva y adecuada para lograr posicionar las voces de las mujeres en los distintos escenarios. También para visibilizar que hay una deuda histórica con las mujeres y que hay un camino que de implementarse puede permitir saldar esa deuda. Y también ha sido un llamado al Estado a incorporar las directrices que están establecidas en la 1325 como un rutero que nos permite dar cumplimiento a esta idea de darle mayor participación a las mujeres y de visibilizarlas en los espacios de construcción de paz. La historia de la negociación de los acuerdos de paz ha sido una historia que ha estado marcada por la presencia de las organizaciones de mujeres. Digamos que Colombia no es un país que por primera vez en esta negociación se enfrentaba a un proceso de justicia transicional, sino que ya habíamos pasado por otros procesos en donde las organizaciones de mujeres tuvimos varios aprendizajes. Cuando vimos ese preacuerdo, lo primero que dijimos, pero es que aquí no está sino referido a las mujeres como madres. Toda la visión materno-infantil, toda la visión sobre salud sexual y reproductiva, pero dirigida a todo el aspecto de reproducción. Me asustaba un poco y aterraba un poco cuando tú eres feminista a ver a Frank Byrne, Humberto de la Calle, Iván Márquez, Santrich, Timochenko, y era como, pero ¿dónde están las mujeres? ¡Qué susto! Y ver a mujeres feministas era como, ¡qué alivio esto! O sea, ¿algo va a pasar ahí? Es finalmente ponerle como un rostro de mujer a la experiencia de la negociación, pero también a la experiencia de las mujeres en un conflicto armado muy largo que les ha impactado de manera diferencial y diferenciada y que no siempre se ha contado la verdad y que no siempre se ha dicho en las dimensiones que las mujeres lo podemos decir trasladando nuestra propia experiencia. Las organizaciones de mujeres tenemos algo y es que entendemos la importancia de articularnos, de reconocernos en la otra y de poder dialogar en la otra. Y nosotras ahora, al igual que los procesos de la Ruta Pacífica, de la Red Nacional de Mujeres, de Casa de la Mujer, produce que estas mujeres cuando se encuentren puedan saber que su dolor no es único, que no están solas, que su ejercicio político no es solo, que no son las únicas que sufren violencias, que no son las únicas que perdieron la esperanza del acuerdo de paz, que no son las únicas que están experimentando la presencia de grupos armados en sus territorios, que no son las únicas que tienen a su familia respirándoles encima, sino que hay una red que se va condensando y una red que además se va construyendo en incidencia política y que en algún momento lo vamos a ver de cómo estas redes explotan, cómo estas redes empiezan a ocupar espacios de poder y cómo la agenda de paz es algo que las mujeres vamos a tener que defender siempre. Las mujeres llegaron a La Habana como personas afectadas por el conflicto y las primeras delegaciones de mujeres que llegaron allí fue como víctimas, pero las mujeres salen de la negociación y entran en el acuerdo fortalecidas y empoderadas y eso para nosotros es un cambio completamente diferente en la perspectiva. El acuerdo no era nuestro fin, el acuerdo que pedían las FARC era para transformar asuntos que para ellos eran importantes para dejar las armas, y hay que entenderlo así, pero no era pues la agenda de la sociedad y yo creo que eso sigue vigente, que nosotras tenemos que tener una agenda feminista desde el feminismo para despatriarcalizar la sociedad, para ir como poniéndole todas las fisuras al patriarcado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!